El video del iceberg fue uno que unificó bastante a la comunidad. Rápidamente se convirtió en el video más visto que tengo hasta la actualidad y es una serie a la que estoy muy orgulloso. En ella se fueron varias y varias horas de trabajo y estudio. Es por eso que el día de hoy les traigo una sorpresa. Ya les había hablado de esto, pero están a punto de ver las tres partes del iceberg que hice completas en un solo video. Sé que muchos de ustedes ya vieron estas tres partes en sus respectivos videos, pero para los que no, disfruten mucho de esta gran compilación de temas. Asimismo, si eres una de esas personas que ya vio las tres partes y aún así te vas a quedar la hora, hora y media que dura este video, te lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Y bien dicho esto, sean bienvenidos al iceberg de la brujería. Número 1. Éxodo 22, 18. Lo que encontramos cuando buscamos el Éxodo 22, 18 es Lo cual sería una traducción más o menos como No harás a una bruja sufrir la vida. O sea, se hace algo como matarás a las brujas. Y se cree que esto fue uno de los grandes puntos que utilizó la iglesia para empezar la casa de brujas. Que, como ya saben, fue un tiempo donde cualquier persona que se sospechaba que utilizaba algún tipo de arte oculta, brujería o magia era asesinado o asesinada muchas veces quemados en una hoguera. Ahora, ¿pero por qué esto está aquí? Les mentiría si les dijera que sé el completo contexto de todo, pero hay muchas teorías que dicen que esto fue traducido mal en la Biblia. Como ya saben, la Biblia es unos cuantos miles de años vieja y es normal que a través de los años se haya vuelto a traducir y traducir y traducir incontables veces. Muchas veces después de eso se termina perdiendo la definición original de lo que se quería decir. Aunque mucha gente sí teoriza que el texto decía específicamente lo que dice, otros dicen que esto puede que sea falso y que, si es falso, llevó a un pequeño error que costó la vida de miles de miles de personas. Maleus Maleficarium Probablemente uno de los textos más dañinos que existe en el mundo para los brujos y brujas. Fue creado por dos monjes dominicanos y más que nada era un libro exhaustivo sobre cómo cazar brujas, cómo detectar a una bruja, qué hacerle para que confiese que es una bruja y no te sientas mal cuando la quemes viva. El libro se dividía en tres secciones. El número uno te describía que efectivamente la magia es real y es muy peligrosa. La sección número dos hablaba de cómo los brujos y brujas lanzaban sus hechizos, hacían daño, secuestraban niños y torturaban animales. Y por último, la parte tres del libro hablaba de cómo lograr que la persona que crees que es una bruja confiese que lo es mediante métodos de tortura. Que bueno, si para que me dejes de torturar te tengo que decir que soy un brujo o una bruja, pues creo que es algo que va a terminar pasando. Pero sí, este libro se publicó y rápidamente tuvieron que hacer nuevas y nuevas y nuevas ediciones porque fue muy famoso y hasta la fecha se cree que es el libro que ha causado más asesinatos en el mundo. Magia negra. No sé si se refieren específicamente a lo que creo, pero voy a decir lo que yo entiendo de magia negra. El término magia negra se le da a cualquier tipo de magia o brujería que actúe contra la voluntad o dañe a alguien. Y tú haces un hechizo que afecte el juicio de alguien como un amarre, es brujería negra. Hay una línea muy gris que siempre he mencionado en mis videos sobre un amarre y un endulzamiento. Yo en lo personal creo que si haces un endulzamiento pensando en alguien y diciendo su nombre, como muchas veces los brujos de TikTok te piden que hagas, pues para mí eso ya es más o menos un amarre porque estás intencionándolo hacia una persona. Sí, no tienes todo el karma negativo y las cosas malas que pasarían si haces un amarre, pero sigue siendo algo que actúa contra la voluntad de alguien. Como tal, la magia negra no existe, no existe la magia de colores ni nada por el estilo, pero supongo que ese es un tema que tocaremos más en el fondo en el iceberg. The Burning Times es un documental hecho por Donna Redd. Este fue sacado al aire en 1990 y nos habla más o menos de qué era lo que pasaba en esos tiempos donde se perseguían a las brujas. Que como dato curioso, y corríganme si estoy equivocado, a lo que tengo entendido, la casa de brujas duró alrededor de 200 y cacho años y acabo de encontrar que más de 50.000 personas fueron asesinadas con el credo de que eran brujos o brujas. Y eso es verdaderamente lamentable. La Wicca es una religión neopagana basada en creencias brujiles. Está basada en la naturaleza. Y honestamente creo que es muy bella. También nos habla de que existe mucha dualidad en el mundo. No voy a venir a decirles que entiendo la Wicca o que la practico. No lo hago. Pero si hay alguien que pueda corregirme en los comentarios y digo algo incorrecto, por favor, hágalo de todo corazón. Pero lo que tengo entendido, las personas que practican la Wicca creen que la dualidad es sagrada. Que el hombre y la mujer pueden coexistir como uno y son sus propias deidades. Asimismo, creen que la polaridad que existe entre el hombre y la mujer también es sagrada. No creen en la salvación porque ellos mismos son su propia salvación. Inclusive si alguien viene y me corrige en los comentarios, pueden tomar lo que quieran de esta religión porque muchas veces es una bastante individual en la que tú haces tus propias creencias de las cosas. Haber gente que practique la Wicca que esté de acuerdo con lo que estoy diciendo como haber gente que no. Creo que con esto estaría bien que descendiéramos un nivel más en el iceberg porque por lo que estoy viendo, muchas de las cosas que se hablan en este nivel es simplemente sobre la caza de brujas y principios muy básicos de cosas muy populares de la brujería. Es normal, es la punta, lo más visible. Todo el mundo conocía los juicios de las brujas y todo el mundo conocía la magia negra. Y la mayoría del mundo conoce la religión del Wicca. Pero bueno, veamos qué nos tiene preparado el iceberg un nivel más abajo. Auras No sé si alguna vez han conocido a alguien que diga que puede ver auras. Yo sí, y es bastante interesante. Si fuéramos a inmersarnos en lo que es la lectura de auras, podríamos hablar horas y horas y horas porque hay gente que cree que es algo tan simple como veo tu cuerpo rodeado en un tipo de color. Como hay gente que habla de que la lectura de auras va de la mano con la metafísica. Específicamente, hace poco estaba investigando sobre el tema y encontré que existen, al parecer, siete tipos de auras que se nos pueden leer. Si lo fuéramos a dejar en algo bastante sencillo, la lectura de auras es simplemente una habilidad con la que nacen muchas personas, pero sí se puede desarrollar si están interesados en eso. Y simplemente es como ver colores alrededor de la gente, pequeñas capas de color que te indican algún tipo de estado de ánimo o estado mental. A mí me han dicho mucho que tengo un aura morada. ¿Qué significa eso? No tengo idea. Los empats. Esto me da mucha, mucha, mucha risa porque TikTok una vez más arruinó un término muy cool que son los empats. Los empats son esta gente que puede llegar a sentir de una manera muy pesada las emociones de los demás. Va muy de la mano con la intuición y es porque llegas a poder lograr capacitar y entender lo que alguien está pasando. Lo cual es muy difícil porque uno cree que, ok, atropellaron a mi abuelita. Ah, y conozco a una persona que también le atropellaron a la abuelita. ¿Sentimos lo mismo? No. ¿Por qué? Porque puede que a mí me haya caído mal, mi abuelita. Puede que para él, su abuelita haya sido como su madre. Tenemos un contexto de vida atrás de todas las acciones y decisiones que tomamos y nos pasan. Poder decir que entiendes a alguien al 100% para mí en lo personal es una mentira. Puedes entender un poco a alguien, puedes entender bastante a alguien, pero jamás puedes entender al 100% a alguien. Bueno, los empaths son lo más cercano a eso. Tipos de brujas. Este es un tema que ya he hablado en uno de mis primeros videos y existen varios tipos de bruja que practican con cosas diferentes y usan diferentes elementos de la naturaleza. Como por ejemplo están las brujas del mar, que utilizan agua marina, conchas, algas y ese tipo de cosas. Las brujas de cocina, que son las más comunes a mi parecer, son las personas que cocinan bastantes cosas, pero terminan agregando un poco de sentimientos y emoción a la mezcla, agregando así, como bien desconocido, intencionando la comida que hacen. ¿Alguna vez ha llegado su madre y les ha dicho esto? ¿Lleva el amor de mamá en él? Bueno, ese es un tipo de brujería. Las brujas de adivinación, que tratan de practicar cosas que van de la mano con ver el futuro o tratar de dar un pequeño vistazo a acontecimientos que aún no pasan. Entre estas se encuentran los tarotistas, los que leen runas de bruja, los que leen el café, brujas astrales, que son las que estudian específicamente la astrología, brujas lunares que trabajan con la luna, brujas verdes con plantas y hierbas, muchos tipos de brujas. Numerología. Tengo un video entero sobre la numerología. En lo personal, aún no me convence del todo esta rama de la magia, pero consiste en los pequeños mensajes y cosas que podemos encontrar en los números. No solo los números espejos, sino los números que encontremos. La mayoría de los números que encontramos tienen un significado. Y cuando los vemos en distintos lugares, como en horas, en carros, en anuncios, es como si el universo, nuestros guardianes, nuestras deidades, o como lo quieran ver, nos están tratando de enviar un mensaje. 2-2-2 significa que todo va a estar bien. 3-3-3 significa que la cagaste. Scott Cunningham es uno de los autores más populares y más revolucionarios que tuvo la brujería en estos últimos años. Creó alrededor de 20 libros, todos sobre brujería, ya sea de cosas de hierba, ya sea de cosas de wicca, magia de la tierra, y fue una de las personas que más influenció el crecimiento en popularidad en la magia como lo conocemos. Uno de sus libros más populares, Wicca, la guía para un practicante solitario, o bueno, eso lo acabo de traducir, no sé cómo se llama el libro en español, alcanzó a vender más de 400.000 copias. Cristales, todos sabemos sobre los cuarzos y los cristales que existen en la brujería, pero estoy de acuerdo, mucha gente no entiende para qué son o cómo funcionan. En mi mano tengo tres cristales, tal vez algunos cuantos de ustedes me puedan decir para qué sirve cada uno, pero algunos otros no. Entonces vamos a decirlo súper rápido para que entiendan un poco sobre la magia de cuarzos. Este es un citrino y funciona para el dinero y la abundancia en lo económico. Esta es una matista y es una piedra que te protege a un nivel espiritual. Es una de las piedras más poderosas de protección espiritual, no física. También es una piedra que amplifica la magia y conozco unas cuantas personas que dicen que han abierto su tercer ojo colocándose una de estas en la frente en luna llena. Y por último, este es un cuadro rosa, el cual ayuda con el amor, sí, pero es muchísimo, muchísimo mejor para el amor propio. Estas piedras, sin que yo las intencione y las active, simplemente son piedras. Estas tienen que cargarse y descargarse. ¿Cómo descargar una piedra? La práctica más común es ponerlas en un chorro de agua. Ocupan pasar por agua que esté corriendo. Nada de sumergirlas, a menos de que las sumerjas en un bol de agua con sal de mar. Hay muchas formas. Búsquenlas ustedes. ¿Cómo descargar un cuarzo? ¿Cómo volver a cargar un cuarzo? Y por último, ¿Cómo intencionarlo para que tenga mejores resultados? Pentáculos. ¡Ay, Dios mío! Por fin vamos a hablar de esto. Por si no lo vieron en mi video pasado, donde desmiento un ritual raro que hicieron unos youtubers, los pentáculos han sido dañados irreparablemente por Hollywood. ¿Qué es un pentáculo, pato? Muy simple. Los pentáculos son nada más y nada menos que la estrella en un círculo, a la cual muchísima, muchísima gente le tiene miedo. Pero, pato, ¿ese miedo es correcto? No. Ese miedo no es correcto. ¿Cómo vas a decir que no es correcto? Si lo he visto en incontables películas de Hollywood, ¿vas a decir que las personas que crean estas películas no estudian? No. De hecho, les aseguro que la mayoría de esas películas son correctas, pero ustedes son los que no están entendiendo qué está pasando. Ustedes simplemente ven una estrella adentro de un círculo y dicen el diablo. Pero no. Esta. Es la estrella que invoca al diablo. ¿Esta no invoca al diablo? Esta invoca al diablo. Cada punta de la estrella representa algo. La punta derecha superior representa el fuego. La punta derecha inferior representa el aire. La punta izquierda inferior representa el agua. La punta izquierda superior representa la tierra. Y por último, la punta que apunta hacia el cielo, hacia arriba, es la punta del espíritu. Esto se cree que es la combinación de todos los elementos que existen en la tierra. Juego, agua, tierra, aire y espíritu. Nosotros somos el espíritu y como la punta estamos arriba de todo. Ha sido utilizado en distintas creencias y culturas y religiones. Por ejemplo, los cristianos la utilizaban para representar las cinco heridas que se le hicieron a Jesucristo. Este es un símbolo de protección que se utiliza en todos lados, tanto para protegerte a ti mismo como para tratar de esfumar espíritus o entes malignos. ¿Qué pasa cuando la punta, representando el espíritu, está abajo? Esto significa que los elementos y la naturaleza son superiores al humano. Lo cual no está mal, pero pues ustedes entienden que puede ser visto de manera negativa. Es esta estrella, la estrella invertida, el pentáculo invertido, la que se utiliza para rituales de magia negra y cosas malignas. Asimismo, mucha gente dice que la estrella inversa representa la maldad porque si la ponen en perspectiva parece un tipo de cabra. Como ya saben, las cabras son malignas. Y si no saben por qué las cabras son malignas, es porque muchos demonios como Baphomet eran representados con ellas. La regla de tres o la ley de tres. Es un credo que muchas de las personas que practican brujería y magia tienen, el cual consiste en que cuando tú pones tu energía en el universo, ésta regresará a ti tres veces más fuerte. Algo así como el karma, pero tres veces peor. Se dice que esto es para que aprendas la lección. Si tú pones un hechizo de magia negra dañino hacia alguien, éste regresará a ti tres veces peor. Así que aprendiste la lección de dejar de usar ese tipo de hechizos. En cambio, si tú haces un hechizo de magia blanca para ti, para que te vaya bien algo, pones tu energía en el universo, el universo la va a agarrar y te lo va a devolver tres veces mejor. Y ahora aprendiste la lección de que puedes seguir haciendo ese hechizo y puedes hacerlo bien, o de que puedes seguir yendo por ese camino de amabilidad. Las runas son un tipo de magia extremadamente popular en estos momentos. Vienen de la mitología nórdica. Y pues antes los nórdicos utilizaban estas runas como su abecedario. Muchas de estas runas no significaban como tal una letra, sino que significaban conceptos. Hay una runa para el amor, hay una runa para la protección, así como hay una runa para el ganado. En los tiempos modernos, muchas brujas y brujos se tatúan runas o consiguen joyería que tenga runas engrabadas para representar lo que estas hacían. Vamos con la runa Wunjo. Estoy pronunciando completamente mal, pero Wunjo. Esta significa alegría y el color con el que se le representa es el rosa. También a veces el azul. Esta runa nos muestra balance en nuestro mundo y si te sale en una lectura, que ojo, puedes hacer lectura con runas nórdicas, significa que pronto te va a llegar una buena noticia. Hay muchísimas runas que pueden estudiar y muchísimas runas que pueden entender, pero como pueden ver, es un arte bastante interesante. Podría seguir hablando un poco sobre el segundo nivel del iceberg, pero siento que son muchas cosas que son muy básicas y ya se han tocado en este canal, como la manifestación. Entonces, si les interesa, pueden buscarlo. Ya saben, Patos Potions y el tema que les interese. Pero ahora sí que sí, pasemos con el tercer nivel del iceberg y probablemente el último que hagamos en este video. Magia Gris La magia gris es un poco aburrida, no diría que es algo que les tengan que explicar que esté súper intenso, simplemente es como lo escuchan. No es magia blanca, no es magia negra, es magia gris. Pero muchas veces la gente que practica magia gris, lo único que está buscando es evitar romperse la cabeza decidiendo de si lo que están haciendo es bueno o malo. Simplemente es gris. Asimismo, tampoco se trata de hacer algo malo y decir, no, no es malo. O sea, sí existe la maldad y la bondad para los que practican la magia gris. Es simplemente quedarte en el limbo de esta. Hedging a lo que se refiere, si no estoy confundiéndome, es a las brujas que se llaman Hedge Witches. Las Hedge Witches son brujas muchas veces que practican solitariamente y se basan un poquito más en lo que es la brujería verde y todo ese tipo de cosas. Muchas veces estas brujas no les gusta asociarse con algún tipo de credo o de religión, simplemente son como brujas solitarias que están ahí y hacen magia pero están en su pedo. Es bastante interesante. Pero recuerden, esto es más que nada estricto a brujería verde o brujería de la naturaleza. Me acabo de dar cuenta que les leí las primeras tres entradas del cuarto nivel. Entonces, una disculpa, nos devolvemos al tercer nivel. Lo siento, me emocioné un poco, pero bueno, continuamos con el tercer nivel. La Angeología. La Angeología es bastante increíble, a mí me encanta y consiste en la rama de estudiar todo lo que los ángeles son. Si quieren aprender un poco más de esto, ya saben, vean mi video sobre los nueve tipos de ángeles que existen. La Angeología va mucho más allá de simplemente saber cuáles son los nueve ángeles que existen, sino de aprender cómo trabajar con ellos, cómo buscar, comunicarse con ellos. Se ve mucha gente que trabaja con arcángeles, con el arcángel Miguel. Es prácticamente algo así como lo que yo hago con mis deidades, o sea, con Hades, pero con ángeles. Trabajar con ángeles y aprender sobre ellos. Eso es la Angeología. Sigilos. Es un tema que me han pedido que practique mucho aquí en mi canal. Es bastante interesante. Les mentiría si les digo que tengo el conocimiento completo, pero un sigilo es prácticamente un símbolo que creas alrededor de tu nombre y creo que tu meta. Lo que tengo entendido es una práctica bastante interesante de brujería y lo que haces es escribir la meta que tienes, luego vas disecando letra por letra, luego vas juntándolas, terminas con como seis letras y luego con esas seis letras tú lo que haces es crear un tipo de símbolo que las junte a todas en un solo cuadro y ese es tu sigilo. Lo puedes poner donde tú quieras. Si era algo de protección, ponlo en una ventana abajo de tu cama. Si es algo de abundancia, póntelo en ti o ponlo en un papel y ponlo en tu billetera. El punto es que los sigilos son como estos símbolos que nosotros creamos en base a lo que ocupamos en su momento. Es una práctica que está ganando mucha popularidad. La regresión a vidas pasadas. Esta es una técnica de hipnosis que mucha gente utiliza para tratar de recuperar pequeños fragmentos de sus vidas pasadas. Así es, si ustedes creen en todo esto de las vidas pasadas, tal vez les interese mucho este tema, pero también tiene sus riesgos porque al final del día estás cediéndole toda tu confianza a una persona que practica pues la hipnosis, ¿no? Y si esa persona es malvada, si esa persona es mala, puede suplantar tus recuerdos con recuerdos falsos mediante algún tipo de alteración en el plano terrenal. O sea, hace que mientras tú estás hipnotizado o hipnotizada, él te está diciendo mataste a alguien, mataste a alguien, mataste a alguien y pues tú vas recordando eso, ¿no? Entonces puede ser bastante peligroso si no estás con alguien de confianza. La proyección astral es algo de lo que hemos hablado en este canal. No recuerdo muy bien en cuál video lo hicimos, pero sí recuerdo el tema. Y consiste en tú dejar tu cuerpo humano atrás y sacar como por así decirlo tu espíritu que obviamente va a estar en otros planos para, como lo dice su nombre, navegar por el plano astral. Hay gente que dice que cuando tu alma deja su cuerpo, ésta viaja a otro y vive la vida bajo los ojos de alguien más. Hay gente que cuando hace la proyección astral puede volar por el mundo y hacer lo que se le hinche con el poder de su mente y su espíritu. Y hay otros que simplemente fallan en hacer la proyección astral y terminan con sueños y pesadillas muy feos porque al final del día estamos susceptibles a un plano donde como hay bueno, hay malo. Y si no tenemos el control, lo malo puede que se aproveche de eso. Weird es un término una vez más que proviene de la mitología o de la cultura nórdica y éste se refiere a una cosa. Lo que está destinado a pasar, va a pasar. Es simplemente la creencia de que existe un destino, lo que alguien debe de hacer. Weird simplemente es la creencia de que tú como persona tienes algo que hacer en esta vida o tienes un destino que está escrito y tienes que cumplir tus deberes, tus responsabilidades. Alistair Crowley Alistair Crowley también es una de las personas recientes más populares que influenciaron de alguna manera el mundo de la magia. Era un inglés que practicaba el ocultismo y la magia ceremonial. Algo interesante de él es que viajó a México y a lo que tengo entendido se terminó quedando en una relación con una persona de aquí en la ciudad de México. Ahí siguió practicando sus estudios mágicos y brujiles y terminó convirtiéndose en un mazón. Creo que lo pone en esta lista porque no solo se quedó en México y practicó la magia aquí sino que luego viajó a Japón y practicó el budismo. Literal viajó por todo el mundo. Pero lo más importante que hizo fue que terminó yendo a Egipto. En Egipto no sé qué le picó pero terminó creando una nueva religión la religión de Telema. Como ya están intuyendo Crowley se nombró el fundador de la religión y su profeta. No entiendo muy bien de qué se trata esta religión pero sé que sí tuvo una cantidad decente de seguidores. Trabajo de sombras El trabajo de sombras es algo que no sé por qué está dando abajo en la lista si es bastante popular. Esto está basado en uno de los estudios de Carl Jung. Él explicaba sobre una cosa a la que le llamamos nuestro yo sombra. Siento que es algo muy difícil de explicar con palabras entonces se los voy a explicar con un ejemplo. Imagínate que tú eres una persona que trabaja mucho trabajas todos 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 los días siempre estás trabajando tienes muy poquito tiempo para ti pero incluso cuando lo tienes prefieres utilizarlo para algo más productivo como seguir trabajando. Luego te topas a alguien que es bastante flojo o bastante alivianado o a alguien que se toma su tiempo para hacer las cosas y te da una rabia inmensurable te irrita te hace sentir mal pero ¿por qué se está enojando? Muy simple porque hay una pequeña vocecita en su cabeza que constante constante constantemente le está diciendo si tú no estás trabajando eres un inútil y no sirves para nada y estás desperdiciando aire muchos de ustedes estarán pensando esa es la sombra no 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 eso es el ego el ego nos está diciendo que tenemos que estar trabajando y si no trabajamos todos los días de nuestra vida todo momento somos una escoria de humano pero nuestra sombra es lo que nosotros odiamos de nosotros mismos y vemos en los demás esta persona probablemente quiere tener un poco de tiempo libre y quiere darse ese espacio para respirar y descansar como pueden ver el ego y la sombra están literalmente agarrados de la mano en todo momento mi sombra hace que me enoje cuando la gente alrededor de mí es lenta o no entiende las cosas ¿por qué? porque mi ego me dice a mí mismo que si tú entiendes las cosas rápidamente a la primera eres alguien inteligente pero lamentablemente bajo ese concepto yo no soy alguien inteligente porque yo no entiendo las cosas a la primera me las tienen que repetir muchísimas veces pero a lo largo de mi vida por diferentes traumas míos o cosas que me han pasado se me ha inculcado que tengo que entender las cosas a la primera entonces mi sombra está constantemente diciéndome no entiendes no entiendes no entiendes y mi ego está constantemente diciéndome entendiste la primera entendiste la primera entendiste la primera aquí lo importante no es escuchar ni al ego ni a la sombra lo importante es vivir en balance y a eso es algo que se le conoce como trabajo de sombras es por eso que se le llama sombra porque es una parte de nosotros que decidimos dejar de ver decidimos pasarla hacia atrás pero como sigue siendo una parte de nosotros nos va a seguir como una sombra festividades cristianas la mayoría de las festividades cristianas no son cristianas son robadas de otras mitologías o culturas en el mundo como por ejemplo la navidad que viene la cultura nórdica en la cual santa claus originalmente era odín rodolfo el reno era sleipnir creo que se llamaba el caballo de ocho patas de odín el poner un árbol de navidad tampoco es tampoco es de la religión cristiana o de esta cultura sino que esta es una que se roban de los brujos que ponían o colgaban ramas de cualquier tipo de árbol o planta que pudiera resistir el invierno en frente de sus puertas o afuera de sus casas para ahuyentar malos espíritus tengo un video completo de esto se llama el iceberg de la navidad pero esto no lo van a encontrar en este canal sino en mi otro canal pato rmz para que lo vayan a ver magia cristiana esto es muy interesante y es uno que me gusta mucho decir para todos los padres de familia que creen que la magia es maligna y que si su hijo o su hija o su hija están practicando algún tipo de brujería o algo por el estilo se están separando del camino de Dios no es así en tiempos muy pasados los cristianos también practicaban brujería tenían incluso libros llenos de hechizos y cosas por el estilo que aprendieron de mucha gente en Haití la mayoría de las personas son cristianas y brujas esta entrada simplemente radica en hacerle saber a la gente que los cristianos en su tiempo antes de que prohibieran la magia eran los practicantes de esta hay algunos cuantos textos y documentos que han sido recuperados de este tipo de magia pero el punto es que sí los cristianos practicaban magia y es un poco feo de su parte haberla demonizado tanto hasta llegar al punto de prohibirla continuamos con geometría sagrada y para esto tengo el ejemplo perfecto muchos de ustedes ahora notó que siempre traigo esta pulsera conmigo es una pulsera de geometría sagrada aquí hay cuatro símbolos de geometría sagrada esta es la semilla de la vida está constituida de siete círculos uno en cada lado y uno en medio si me preguntan específicamente qué significa que tendría que decirles muchas cosas de lo que he investigado por ejemplo este símbolo puede ser encontrado en la mayoría de las filosofías del mundo puede ser encontrado en murales en textos y en pinturas de todos lados representa como el plano del universo cómo fue creado este en base a qué contiene mucha sabiduría aquí hay varias cosas que se pueden decir sobre este símbolo por ejemplo mucha gente dice que tiene siete círculos como son siete días de la semana porque son la cantidad de días que se tardó Dios en crear el mundo otro de los símbolos del que me gustaría hablar es este que es vesicapisis vesicapisis se forma juntando dos círculos y poniéndolos entre sí se supone que un círculo representa el mundo físico y el otro el mundo espiritual muchos de los seguidores de la religión católica y cristiana también afirman que cuando juntan los dos círculos tienes la forma del pescado que como saben es uno de los símbolos que más representaban a Jesús otras personas dicen que es el hombre y la mujer y lo que pueden lograr juntos como ya estarán entendiendo la geometría sagrada tiene muchísimas muchísimas aplicaciones y muchas de estas pueden ser usadas como símbolos de protección de creatividad de crecimiento es muy interesante y para acabar este tema les voy a decir una de las geometrías sagradas más populares creo yo que es la más conocida de todas que es la secuencia de Fibonacci por si no quedó muy claro vamos a repasarlo supone que la geometría sagrada es como los elementos que se utilizaron para la construcción de todo todo tiene geometría sagrada y la geometría sagrada está en todo el luciferianismo es una corriente de pensamiento e incluso hay gente que lo considera su creencia esta consiste en venerar no al diablo no a satanás sino a lucifer el cual también es llamado la estrella de la mañana pero no a ese que ves en la biblia o a ese que es el enemigo de Jesús sino a lucifer el que existía mucho antes de eso lucifer también existe en la mitología griega e incluso en la egipcia en estas mitologías él es considerado un símbolo de la ascensión del crecimiento la gente que practica y cree en el luciferianismo que ni siquiera se estoy pronunciando bien pero ojalá si sea así creen en el libre albedrío pensamiento crítico libertad de expresión creatividad siempre están tratando de encontrar la verdad y de encontrarse a sí mismos el luciferianismo sí se divide en dos corrientes que son los luciferianistas creyentes que son los que sí creen en la figura de lucifer y los ateos que no creen en la figura de lucifer pero simplemente siguen la rama otra cosa que cabe recalcar es que los que sí ven a lucifer como una figura existente no le veneran como si fuera un dios sino que lo respetan como si fuera un amigo o un maestro algunos cuantos de los luciferianistas piensan que la cristianidad o el catolicismo han frenado un poco nuestro crecimiento como humanos y es por eso que se convierten y adoptan esta nueva rama en donde son muchísimo más libres y una de las grandes misiones de esta es el crecimiento de la humanidad los tulpas son muy difíciles de explicar yo al inicio pensaba que eran como egregores que es el poder de la mente si tú alimentas mucho algo con tu mente lo puedes manifestar en la realidad y pues sí van por ahí pero no son exactamente eso un tulpa sí es algo que tú puedes como manifestar algo que en tu mente lo haces como consciente lo entrenas y lo haces real ¿no? aquí sí se divide bastante la definición de tulpa en muchas cosas hay gente que sí cree que es como yo acabo de decir un egregor prácticamente tú pensando tanto en algo dándole personalidad dándole dándole energía dándole pensamientos emociones propósitos terminas manifestando algo ahora muchas veces yo he escuchado de amigos brujos que hay muchas brujas que estafan a la gente creando tulpas ¿cómo hacen esto? van a casas de personas les dicen que está embrujada y la gente que vive en esta casa va empezando a tener miedo va empezando a juntar estas energías negativas en su ser pensando ¿qué tal si hay un fantasma en mi closet? ¿qué tal si hay un fantasma aquí? entonces prácticamente todos ellos están juntando mucha, mucha, mucha energía mucha, mucha energía y están creando a ese mismo fantasma con toda la energía que le están dando prácticamente eso es un tulpa hay otras personas que creen que un tulpa solamente es una personalidad extra que puedes crear tú que tú puedes crear en tu mente y que tú puedes hablar con esta cuando quieras como una segunda personalidad imagínatelo como un actor cuando tú eres un actor tú eres tú yo soy Pato RMZ pero si un día yo me convierto en un actor y tengo que actuar como Pepo RMZ pues estoy prácticamente creando un tulpa no ¿por qué? porque yo estoy actuando como Pepo RMZ en cambio si yo todos los días me digo a mí mismo Pepo RMZ es real Pepo RMZ es así Pepo RMZ es esto y esto y esto y le doy su misión le doy sus sentimientos prácticamente lo manifesto le doy de mi propia energía estoy creando un tulpa y estoy haciéndolo real y ahora puede que Pepo RMZ de vez en cuando entre en mis pensamientos y me diga no las cosas son así pero si estoy tratando de decirlo lo más simple posible les mentiría si les digo que yo también entiendo al 100% lo que es un tulpa es muy difícil porque yo al inicio sí creí que eran como egregores que según yo sí son básicamente lo mismo pero al mismo tiempo entender que también los puedes crear en tu personalidad me movió todo vamos a dar un ejemplo bien rápido de un tulpa la mayoría de ustedes saben que yo trabajo con Hades es la realidad que me eligió yo creo 100% en que Hades es una realidad que existe en el mundo pero si no fuera así si Hades no fuese a existir yo sigo teniendo mi Hades ahí porque yo en mi mente interactúo con Hades y tiene personalidad y tiene formas de hablarme y tiene formas de ser y Hades no existe yo creé un tulpa con forma de Hades servitors no sé cómo se diga esto en español probablemente sea algo como servidores pero es un tipo de magia que practican los usuarios de magia del caos los servitors y los tulpas están casi a un paso de distancia prácticamente es lo mismo que crear a un tulpa pero muchas veces para nosotros interactuar con nuestro tulpa tenemos que estar conscientes de él tenemos que estar conscientes de que existe e interactuar con él la diferencia entre los servitors es que estos actúan de manera autónoma siento que no le doy mucha justicia a la explicación así que les voy a narrar una historia que encontré de alguien que creó su propio servitor creé un servitor que me ayude a escribir mi tesis es un búho cósmico del tamaño de un humano y es muy sabio ama escribir y la ciencia incluso tiene sus pequeños lentes de oro le doy de comer todas las mañanas con incienso y cuando estoy procrastinando mucho lo invoco para que me ayude a escribir lo creé haciendo que ame escribir así que lo ama no como yo que muchas veces preferiría hacer algo más hago un gesto especial con mis manos y digo su nombre tres veces después de eso lo imagino él aterrizando en mi cuerpo visualizo mis manos convirtiéndose en sus plumas e imagino el sonido de sus alas cuando aterriza después de eso me lleno de emoción porque a él le encanta escribir y la ciencia que es prácticamente de lo que se trata mi tesis ya saben este tipo de temas es un poco difícil para mí porque bajo un punto de vista psicológico podría ser simplemente una manera de copiar cuando no quieres hacer algo piensas que eres o que te transformas o que alguien más está tomando el control y hace las cosas que tú no quieres hacer es interesante no me voy a poner a discutir de esto porque este video no se trata de mi opinión personal yo simplemente vengo a decirles y creo que con esto queda bastante claro que es un servidor la necromancia creo que todos sabemos un poco de esto gracias a los videojuegos y alguno que otro anime pero para los que no sepan la necromancia es un tipo de magia en la actualidad la necromancia no es lo que parece y simplemente es el arte de llamar a la gente que ya falleció o gente que ya no está con nosotros para tener algún tipo de comunicación con ellos tal vez en un pasado si había magos y brujos y gente lo recientemente poderosa para reanimar un cadáver pero eso ya no se usa en la actualidad y la mayoría de la gente simplemente utiliza métodos como la proyección astral para comunicarse con los muertos otra forma de la aplicación de la necromancia es utilizar energía de los muertos para la magia que utilizas como ya sabrán muchos de nosotros utilizamos nuestra propia energía para hacer magia es por eso que muchas veces utilizamos potenciadores como lo son los cuarzos ya saben que la amatista es un gran potenciador para sus hechizos y prácticamente estamos utilizando la energía de una amatista si es que la tenemos cerca de nosotros al hacer uno de estos bueno los necromantes utilizan huesos no solamente esto pueden utilizar más cosas pero huesos hay gente incluso que es un poco más extraña que utiliza cadáveres de animales que recién murieron o incluso asaltan tumbas en verdad el término necromante como ha sido un poco manchado por los videojuegos como les digo no es eso de crear zombies ni nada por el estilo es solo cualquier tipo de magia que utilice a los muertos las llaves de solomón algo que tengo entendido y por favor corríganme si estoy en lo incorrecto porque esto desde un video que vi hace mucho el rey solomón fue la primera persona en utilizar demonios para que trabajasen para él como hacía esto en uno de sus experimentos o en uno de sus hechizos o en brujos logró invocar un demonio y sacarle su símbolo o sigilo todos los demonios cuentan con un símbolo con el cual se asocian y su nombre han notado como en las películas del conjuro y cosas por el estilo cuando los demonios se ponen muy tensos cuando te sabes sus nombres eso es porque según el libro de solomón la clave para dominar y controlar a un demonio radica en que te sepa su nombre y su sigilo si tú tienes estas dos cosas lo puedes utilizar para que hagas lo que quieras en estos grimorios que se les conoce como la llave de solomón puedes encontrar nombre y sigilo de 72 demonios con los que solomón trabajó un libro muy interesante y de hecho tengo un libro acerca de eso lamentablemente no lo he leído si no les podría dar una mejor explicación el gnosis es un término griego que se usa comúnmente para la palabra conocimiento y consiste en como la iluminación la ascensión el tú como humano trascender las barreras y ser iluminado a lo que creo que se refiere esta entrada es que el gnosis en tiempos un poquito más recientes por más recientes me refiero a épocas de Jesús es el estado cuando alcanzas el conocimiento de un santo es prácticamente el punto más alto en el que puedes estar de conocimiento es cuando un humano asciende indica el conocimiento sí pero no el conocimiento de tu ser inteligente sino el conocimiento de lo místico el conocimiento de lo espiritual el conocimiento intuitivo no lo vean como un conocimiento absoluto porque eso sería mentir véanlo como una forma de conocimiento mega avanzada que no muchos van a lograr atender está muy relacionada con el conocimiento cercano a Dios y entenderle a él y entender cómo se formó todo esto y de qué consiste es un rollo pero ese es el gnosis la demonología la demonología simplemente como su nombre lo dice es el estudio de los demonios entender su jerarquía entender sus nombres sus símbolos lo que hacen de qué son reyes si es que son reyes algunas ramas de la demonología intentan trabajar con este tipo de demonios unos como lo hizo solomón esclavizándolos metiéndolos en botellas de cristal encerrándolos pero otros intentan venerarlos hablando un poco más del tema de los demonios muchos de ustedes tienen una idea errónea los demonios son de los entes más poderosos que existen en los mundos así que entiendan que no un demonio no va a ir por ti en la noche a jalarte las patas no tiene por qué hacer eso porque no le interesas un demonio tiene mejores cosas que hacer que secuestrar o poseer a una persona random apenas está empezando su camino mágico o algo por el estilo los demonios quieren varias cosas es por eso también que dicen que tienes que tener cuidado cuando haces tratos con demonios porque el precio a pagar es muy grande es por eso también que mucha gente en vez de trabajar con ellos simplemente los trata de esclavizar con diferentes tipos de hechizos y rituales pero sí demonología estudia los demonios magia de sangre yo sé que muchos de ustedes han visto la típica escena de brujería donde la bruja agarra un cuarzo o un cuchillo y se corta la mano y empieza a derramar sangre sobre un grimor y de este sale un demonio pato ¿es esto real? no hay un poco de diferentes creencias alrededor de la magia de sangre hay mujeres que primero que nada utilizan su sangre menstrual como magia de sangre hay gente que como le dije ahorita se corta para su magia de sangre entre estos se cree que hay una diferencia la sangre que tú sacas al cortarte es sangre viva por así decirlo sangre llena de potencial y llena de vida que está lista para potenciar cualquier hechizo que tú logres hacer por otro lado la sangre menstrual está siendo sacada de tu cuerpo y es mejor utilizada en hechizos y rituales que tengan que ver con eso con sacar con quitar aunque sí tienen que entender que la magia de sangre es extremadamente fuerte y se utiliza más que nada como un potenciador para todos sus hechizos absolutamente a todos sus hechizos les pueden agregar sangre y potenciarlos de esa manera pero recuerden que también tiene algunos cuantos riesgos como que esa sangre es prácticamente tu esencia esa sangre es tuya eres tú y al tú estar compartiendo tu esencia con algo debe traerte algunas cuantas cosas negativas magia de sangre como tal no es algo que tú puedes de que ay voy a hacer esto con la magia de sangre no es como una rama de conocimiento es simplemente una técnica que se utiliza para potenciar por ejemplo en el vudú y en la santería se utiliza para potenciar amarres o hechizos pues de vudú una vez más utilizar tu sangre simplemente es una forma de atar tu esencia o tu energía de una manera mucho más fuerte a algo una de las entradas que más quería ver era esta que hice ángeles es igual a demonios pero no pude encontrar nada de nada de esta según usted sabe algo por favor déjenmelo en los comentarios magia sexual bueno por lo que tengo entendido la magia sexual es simplemente una rama que utiliza los poderes sexuales para hacer magia un ejemplo de esto podría ser pensar en algo que quieres mucho mientras estás teniendo un orgasmo consiste en que cuando tú estás pues teniendo relaciones sexuales o estás estimulándote a ti mismo estás liberando mucha energía que es energía primal esto termina siendo un gran potenciador para bastantes hechizos así como la magia si se dan cuenta cuando tú haces un hechizo trabajas en sí simplemente es el arte de utilizar el sexo como un potenciador para tu magia y con esto oficialmente terminamos la cuarta capa que era una muy larga y ahorita estoy muy cansado me voy a ir a dormir en algunos segundos los va a saludar para todo el futuro trayéndoles la penúltima capa del iceberg y la última que veremos en este video la quinta capa el tarot verdadero entre mucha información más que al parecer existe una tipo orden que se llama la orden hermética del amanecer dorado o algo por el estilo y ellos afirman tener lo que se llama el tarot de verdad o el tarot verdadero se habla un poco también de que los creadores de los distintos tarots que existen como el rider white fueron basados en simbolismos erróneos que ellos inventaron en verdad no importa mucho porque como pueden saber cada quien tiene su propia creencia de como funcionan las cosas yo en lo personal como un practicante avanzado me gustaría pensar de tarot les confirmo que no existe algo como un tarot verdadero o un tarot falso simplemente es una herramienta que nos ayuda a entender cosas sociedades secretas bueno esto es bastante explicatorio pero simplemente se nos hace entender que existen sociedades secretas de brujos o brujas que hacen cosas pues en grupo pero son un poquito más como difíciles de entrar o les gusta mantener el anonimato o simplemente son como exclusivas como los mazones la orden que les acabo de mencionar en la entrada pasada de que se llamaban como la orden hermética del amanecer dorado y pues simplemente son bastante anónimas a menos de que uno de ustedes sea mazón o por el estilo en verdad no podemos saber más que lo que ellos sacan al público o se hace muy pocas cosas como por ejemplo lo que escuchamos en la entrada pasada de que el simbolismo del tarot es erróneo eso proviene de información que fue cedida por la orden hermética del amanecer dorado quien menciona que ellos son los dueños del único y real tarot y que todo lo demás es simplemente una copia un poco errónea para proteger los secretos verdaderos la verdad la siguiente entrada se trasladaría a algo como en verdad funciona la ouija y esta es una creencia que tienen algunas cuantas personas que dice que la ouija funciona y que funciona bastante bien y que eso ha hecho que bastantes gobiernos de diversas partes del mundo intenten crear campañas de terror hacia esta haciendo películas que protagonicen ouijas todos sabemos que hay un chorro de películas que se llaman la ouija o la ouija y la monja y la chingada y esto es más que nada para ahuyentar a la gente de esta ¿por qué? porque la gente que hemos utilizado la ouija o que han contado sus historias de la ouija sabemos que el potencial de este es increíble aunque otro conocimiento bastante básico también es que en verdad todo puede ser una ouija desde tus cartas de tarot como tus propias meditaciones pueden ser utilizadas para contactarte con entes y espíritus la única diferencia es que la ouija tiene todo un abecedario en el que te pueden dar oraciones completas y específicas mitigar la ley de tres en el video pasado del iceberg pudimos encontrar algo sobre la ley de tres mucha gente me dejó en los comentarios algunos cuantos complementos para mi explicación de la ley de tres así que si quieren verlos por ahí pues pueden encontrarlos pero básicamente esta entrada habla de que cuando consigues un poco más de experiencia en el mundo mágico puedes utilizar ciertos hechizos y rituales para mitigar o de plano evadir por completo la ley de tres y el karma que ya saben que no es lo mismo pero lo pongo ahí no pude encontrar mucho sobre cómo o sobre qué rituales la gente que encontré que podía explicar esto simplemente decía que hay gente que lo dice pero en verdad nada de lo que investigué y estuve dedicándole una buena hora y media nos informa de gente que haya logrado mitigarla o evadirla trascender la dualidad este es un estado muy grande es como cuando hablé del gnosis es un tipo de estado ascendido en el cual tú trasciendes la dualidad que hay en el mundo pero qué es la dualidad la dualidad de que las cosas son blanco o negro empiezas a ver todo en diferentes tipos de esquemas no te quedas en esto es así o esto es asá empiezas a cuestionar incluso la fábrica del universo empezando a cuestionar incluso las cosas que te dicen o las cosas que sabes que son ciertas ya saben que la brujería está muy de la mano con la psicología y al parecer para llegar a este estado tiene que morir tu ego también involucra dejar de etiquetarse a uno mismo y dejar de pensar como si fueras una persona pues no quiero decir importante pero como que sí importante hacia el universo como tal ya no eres ni hombre ni mujer ni bueno ni malo ni ninguna otra etiqueta simplemente eres tú y todo lo demás es simplemente un invento o un concepto que tiene sentido desde tu concepción pero no necesariamente es real los psychonauts no sé si esta palabra tenga una traducción directa al español pero cuando les diga de qué se trata creo que ya van a entender más o menos de qué hablo es de la gente que consume sustancias ilícitas por favor youtube no me banees para tratar de encontrar significados a cosas espirituales que les puede estar pasando entonces si no hay mucho que hablar de esto es simplemente el arte de hacer brujería o de intentar tus prácticas mágicas mientras estás rogado y yo en lo personal no recomiendo que lo intenten cuena muy peligroso y además como mencioné antes puede ser incluso ilegal la regresión a vidas pasadas es mentira esta entrada simplemente habla de que mucha gente se saca de el culo bastantes cosas como que de la nada empiezan a decirte que ellos en su vida pasada eran Albert Einstein o Cleopatra o un guerrero super famoso antes de Cristo cosas por el estilo digo ya en esto se rompen bastantes cosas y cada quien puede pensar lo que quiera hay gente que piensa que todos venimos de una gran como conciencia al acceder a esta podemos encontrar recuerdos o conocimientos de nuestras vidas pasadas hay gente que simplemente no cree en eso también hay gente que cree que todo el mundo viene de esa misma conciencia que les digo entonces no solo puedes acceder a tus propios recuerdos sino que puedes acceder a los recuerdos de todo el mundo es un rollo en verdad la mayoría de estas cosas es tan tan vasta que podría hacerle un video específico a cada entrada y tendría videos de 30 a 40 minutos pero es lo que pasa cuando estás tan abajo en el iceberg las celebridades tienen protección mágica esto es bastante interesante y es una teoría que viene de mucha gente que ha practicado la proyección astral y nos cuenta que cada que intentan tratar de cambiar cuerpos ver un poco o simplemente interactuar con alguna celebridad siempre tienen algún tipo de bloqueo o algún tipo de ser astral protegiéndoles esto no tiene ninguna fuente ni ninguna base simplemente es especulación y la única información de la que nos podemos confiar para creer en esto o no es simplemente experiencias de los demás aunque en lo personal no suena tan descabellado al final del día las celebridades las figuras públicas son personas que están constantemente sujetos a hate a malas opiniones a odio a malas vibras a mal de ojo y en lo personal yo que no me considero ni siquiera como una figura pública pequeña tengo que tener cuidado con lo que digo y con lo que hago porque siento que a veces se me pegan las malas vibras no me imagino como debería de ser para gente con millones de followers como no sé Taylor Swift entonces para mí en lo personal se me hace algo bastante normal que celebridades tengan protección mágica las verdaderas prácticas cerradas una vez más una entrada un poco como las sociedades anónimas o las sociedades secretas esta simplemente nos habla de que hay diferentes grupos de gente ahora no reservados solamente a sociedades prácticas específicas que solo les son concedidas a gente que llega a un específico nivel voy a decir una mamada porque es el único ejemplo que se me ocurre pero con este van a entender más o menos a qué se refiere esto imagínate que eres no sé un monje budista una vez más yo no sé nada del budismo entonces no quiero ofender a nadie con lo que estoy a punto de decir simplemente imaginemos y vas con el mero mero de los monjes budistas y te dice sabes que tú Pablo porque tú eres la mamada y eres el monje más devoto y el más chingón te voy a ser el siguiente jefe de los monjes budistas cuando yo muera o cuando trascienda bla 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 pero antes de morir quiero enseñarte esta práctica ultra secreta que sólo el monje se le puede dar saben algo por el estilo algo como el vaticano que no sé si sea cierto pero dicen que sólo el papa puede acceder a la biblioteca donde tienen todo guardado o al sótano donde tienen todo guardado algo así es simplemente el entender que en diversos grupos de practicantes de magia hay artes prohibidas o artes ultra secretas que sólo le son concedidas a ciertas y selectas personas y por último para acabar esta parte del iceberg tenemos shifting dimensional y honestamente literalmente la semana pasada acabo de subir un video sobre el shifting entonces si quieren verlo de manera más específica vayan a verlo está bastante interesante pero para darles un pequeño resumen a la gente que no se va a pasar por ahí el shifting es simplemente la creencia de que vivimos en un multiverso y que hay una cantidad infinita de nosotros mismos residiendo en cada multiverso que existe por lo que en un universo bajo la infinidad de probabilidades que existen existe un universo donde tú estás estudiando magia en Hogwarts o existe un universo donde tú eres un monito de anime el shifting consiste en encontrar dicho universo en el que quieres residir y cambiar tu conciencia de un lado a el otro del universo A al universo B a veces simplemente por un lapso de tiempo determinado pero otras veces de manera permanente ¿qué implicaciones tiene eso? tendrán que verlas en mi video la conspiración del hongo esta es súper interesante consiste de un hongo ¿cuál es este hongo? se preguntarán ustedes el hongo se llama Fly Agaric se preguntarán Pato ¿cómo es que este hongo llegó al final del iceberg? ¿qué tiene de importante? al parecer este hongo tiene una historia bastante loca y es que este es el que conecta a la verdadera navidad se ha platicado en anteriores capas de este iceberg que la navidad no era algo de los cristianos o de los católicos hubo un poco de polémica y dilema cuando dije esto pero honestamente si ustedes buscan la mayoría de las costumbres que hacemos en navidad no son de origen católico o cristiano el punto es que este hongo es la pieza que necesitamos para encontrar el verdadero origen de la navidad se dice que este hongo es la viva representación de Jesús por alguna extraña razón la cual lamentablemente para ustedes no llegó a comprender del todo pero como pueden ver hay un sinfín de imágenes religiosas que contienen a este hongo en alguna parte de su retrato no podemos negar el impacto que este tuvo otra de las conspiraciones más grandes alrededor de este hongo es que este es alucinógeno y se dice que muchas personas que escribieron gran parte de la historia como Plato o los acompañantes de Jesús escribían sus libros después de consumir este hongo si esto es verdad o mentira jamás les podré decir al final del día es una conspiración volviendo al tema de la navidad se dice que Santa era una deidad siberiana dice que Santa era una deidad siberiana o de Siberia quién sabe cómo se diga y saben que hongo era súper importante para esa cultura claramente el fly agaric es más de hecho si se dan cuenta la navidad tiene la misma paleta de colores que este hongo si mismo saben dónde le gustaba crecer a este hongo así es justo debajo de los pinos pinos que después fueron empezados a utilizar como pinos de navidad otro dato curioso es que mucha gente utilizaba este hongo para alimentar a sus renos para que ellos pudieran entre comillas volar será verdad o será mentira no les puedo confirmar se me hace muy curioso que en verdad si haya mucha representación de este hongo a lo largo de la historia pero al mismo tiempo como su nombre lo dice es simplemente una conspiración qué opinan ustedes Akashic Records hay una creencia de que toda la información que ha existido existe en estos momentos y que está por existir está actualmente presente en un plano de información el plano mental todo eso toda la información que se recauda en el plano mental se le conoce como los Akashic Records de hecho algo que se me hace muy curioso es que para los que han jugado Genshin Impact ese nombre le puede parecer familiar a muchos de ustedes que jugaron Genshin Impact en Sumeru llegas a una ciudad que está bañada en tecnología esta ciudad está completamente avanzada en verdad es muy diferente a todas las otras en las que has estado y notas que todas las personas tienen un dispositivo en la oreja este dispositivo es súper interesante verán deja que todas las personas que lo tengan puedan repartirse información entre ellas siempre y cuando tengas las credenciales necesarias toda la información que está en Sumeru puede ser accesada simplemente pidiéndolo o pensándolo ya ven a que suena más o menos esto a los Akashic Records ¿no? ¿Quieren saber cómo se llama la madre que te pones en la oreja en Genshin? se llama la terminal Akasha coincidencia no lo creo y quiero aplaudirles a Genshin por explicarles a ustedes de manera tan sencilla lo que son los Akashic Records imagínense el ejemplo que les acabo de poner de Genshin pero sin el audífono toda esa información existe en un plano y es gracias a esos audífonos que podemos accesar a ella pero si no tuviéramos esos audífonos ¿la información desaparecería? pues no está ahí otra de las cosas más interesantes de los Akashic Records es que mucha gente dice que se puede entrenar para lograr entrar a este plano mental se dice que tú como brujo puedes entrenar tu propia mente para llegar a acceder a estos records y encontrar las respuestas de lo que buscas pero como tal esto no es lo difícil entonces ¿qué es? muy sencillo como dije lo que se encuentra en los Akashic Records es toda la información que existió que existe que está por existir y que puede existir entonces ¿cómo te aseguras de que lo que estás viendo lo que estás estudiando lo que estás tratando de encontrar en verdad es real y no simplemente información falsa esta idea fue desarrollada en el siglo XIX y hasta la fecha tiene mucho furor y hay mucha gente día a día tratando de entrar y encontrar información en los Akashic Records también se rumora que mucha de la información que tenemos de la Atlántida fue encontrada por brujos en los Akashic Records así que ¿qué opinan ustedes? ¿les interesaría entrar en los Akashic Records? las celebridades practican magia negra una entrada un poco tétrica pero como siempre bastante interesante esto es muy sencillo no tiene mucho de donde excavar esto simplemente nos habla de la teoría de que varios de las celebridades que conocemos hacen algún tipo de magia negra ya sea para conseguir su fama o para mantenerla esta magia negra puede abarcar muchas cosas pero principalmente lo que vamos a estar hablando en esta entrada es de tratos específicamente tratos con demonios o con el diablo una de las cosas que utilizan más los creyentes de esta entrada es el club de los 27 como ya saben el club de los 27 es una lista de muchos actores artistas cantantes y de todo que lamentablemente fallecieron a la edad de los 27 en esta lista han entrado eminencias del estrellato como Jimi Hendrix como Kurt Cobain entre otros yo en lo personal nunca he escuchado nada de Kurt Cobain ni de Jimi Hendrix pero conozco sus nombres así de grandes eran gente que ni siquiera sabía lo que hacían o habían escuchado algo de ellos conocen su nombre ese tipo de fama es una difícil de alcanzar siempre que alguien muy famoso muere a los 27 la gente que cree en esta conspiración sale a la luz a decir ven se los dije otra persona bla 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 la última persona que recuerdo que fue muy famosa que murió a los 27 fue Amy Winehouse y si se hizo un desmadre pero que tal si estas celebridades no murieron por casualidad a los 27 tenemos de todo gente que fue asesinada gente que se quitó su propia vida y gente que murió de causas naturales pero el único denominador común ahí es que murieron a los 27 de ahí viene la teoría de que tal si existe un trato o un tipo de magia negra que consiste en que tú consigas un nivel inmenso de fama de fortuna de dinero de lo que sea que tú quieras siempre y cuando estés de acuerdo en que tu vida solamente durará 27 años no sé cuando yo leí esta entrada sí pensé que iban a hablar de no sé artistas que usan magia negra para llegar a un estatus alto pero cuando vi lo profundo que llega empezando a tocar con el club de los 27 como que sí se hizo un poco más tétrico en lo personal no confío mucho en esta teoría pero estoy seguro de que sí hay gente famosa que ha hecho tratos o pactos con demonios que después les costaron bastante no se me haría raro que incluso hayan decidido pagar con su vida oneness oneness es la meta de miles de millones de practicantes de brujería y magia se escucha muy ñoño pero simplemente es el que tu mismo ser llegue a por fin ser uno con el universo que en verdad tu espíritu y alma estén en sintonía con el universo pero Pato ¿cómo es que un humano va a llegar a ese nivel? bueno el oneness viene de la mano con otro tipo de creencia la gente que busca el ser uno con el universo muchas veces elimina la brecha entre lo divino y lo humano o sea si tú puedes llegar a ser lo que tú quieras puedes llegar al nivel de un ser astral pero en verdad se los estoy minimizando un montón la idea del oneness es súper compleja y va con muchas trabas y paradojas voy a tratar de explicarlos un poquito más a fondo pero traten de no perderme la idea de que tú puedes llegar a ser uno con el universo significaría que de alguna manera todos estamos conectados o sea que todas las conciencias están en una burbuja enorme de conciencias en el universo la gente que llega al oneness puede acceder a ellas o sea significa que tú eres todo el mundo y que todo el mundo eres tú entonces cuando tú estás conociendo a alguien nuevo cuando estás interactuando con alguien lo conozcas o no lo conozcas en verdad simplemente estás platicando con un diferente aspecto de ti con otra versión de ti mismo lo cual nos deja con un pequeño sabor raro en la boca porque ahora tienes una teoría que implica que solamente existes tú y que aunque haya miles de billones de personas todas eres tú porque todas están unidas a la misma burbuja de conciencia en el universo de hecho no sé si sepan pero el namasté que es un saludo hindú significa algo más o menos como lo sagrado en mí reconoce lo sagrado en ti y si se dan cuenta va por ahí ¿no? ay pato pero qué cool a mí no me está dando miedo esto bueno pero qué pasa cuando ves las cosas malas como que todos los asesinos toda la gente que le gusta ver sufrir a otras personas toda la gente que constantemente daña al prójimo y al planeta toda la gente malvada en el mundo al mismo tiempo también eres tú también son aspectos de ti es por eso que esta entrada está tan abajo en el iceberg porque comprenderla y comprender todo lo que implica puede afectar psicológica y emocionalmente a alguien en verdad no creo en el oneness pero si lo creyera entenderlo me haría sentir muy triste la verdadera realidad este me encanta es muy cool les juro que cuando escuchen esto se van a sentir bien sacados de onda que es la verdadera realidad muchos de ustedes podrán decir pues pato en la que estamos no o sea estoy viendo no sé mi mano mi mano es la realidad que pasa si yo pongo mi mano así ustedes están viendo mi mano verdad están viendo mi mano de esta forma pero no pueden ver esto esto no lo pueden ver están viendo mi mano por así decirlo en una segunda dimensión no pueden ver la tercera dimensión en mi mano solo la segunda bueno vamos a ver ahora yo estoy haciendo esto pero al mismo tiempo ahora no pueden ver la otra parte de mi mano que la tercera dimensión pero no pueden ver esto y ahora no pueden ver esto entonces como pueden ver la realidad en la que nosotros existimos es la realidad que nuestro cerebro puede entender o puede reflejar así como se dice que los camarones mantis pueden ver una infinidad de tonalidades más que nosotros no podemos ver tú pusieras a una cosa 2D a entender lo que es el 3D ¿crees que lo entendería? no solo existe una cuarta dimensión también existe una quinta y incluso hay estudios que afirman que existe hasta una onceava ¿cómo esperan que el cerebro humano logre comprender eso? muy simple no se puede podemos en papel poner y explicar cómo se supone que se vería o sería cada dimensión pero nuestros cerebros simplemente no tienen lo necesario para enseñarnos una vez más te pregunto ¿cuál es la verdadera realidad? ¿la que estás viendo? yo no lo creo te dice que muchos de los planos donde residen los entes los fantasmas los espíritus e incluso los ángeles y los demonios son planos que simplemente nosotros no podemos ver puede que en estos momentos haya no sé un fantasma al lado de mí en la quinta dimensión pero como mi cerebro no puede asimilar o no puede recrear lo que es la quinta dimensión pues yo no lo veo y aunque esa es mi realidad no significa que sea la verdadera realidad hay varias teorías que afirman que la llave a entrar a la cuarta y quinta dimensión y que nuestro cerebro pueda percibirlas está en el ocultismo y en la brujería así como en las películas no sé de Insidious o del Conjuro que estas personas entran a diferentes planos con una meditación extrema o con habilidades que desarrollaron en sus vidas puede que en la vida real también así funcione puede que todo lo que consideramos muy lejano a nosotros simplemente esté aquí al lado de ti y tú no lo puedes ver magia real bueno al parecer esta entrada se refiere a magia tan secretiva tan oculta a lo largo de la historia pero tan poderosa que la mayoría de la gente que viera un poco de lo que es esta magia diría automáticamente que es falsa o que esta no existe estamos hablando cuando hablamos de magia real de cosas como levitar de cosas como telequinesis cosas como regenerar órganos no recuerdo de quién era la historia pero una historia se hizo muy viral de una persona que según esto podía restaurar órganos de gente que le estaba fallando o que de plano no tenían y de un día para otro simplemente desapareció esta entrada se basa bastante en la mitología o en textos antiguos la mayoría de estos hechizos conjuros rituales fueron sacados de distintos textos mitológicos por ejemplo un caso que se me ocurre bastante popular y conoció que pudo haber sido magia real es cuando Jesús abrió el mar en dos para poder pasaran por este y pudieran escapar así mismo a lo largo del tiempo hemos visto casos increíbles de gente que hace locuras y lamentablemente de la nada desaparecen será que la mayoría de estas personas nacieron con dones increíbles y podían realizar magia real y con eso oficialmente se termina el iceberg de la brujería fue un proyecto al que le dediqué muchísimo tiempo y estoy bastante agradecido de que todos ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo si les gustó el video no olviden de dejarme en los comentarios si hay algún otro iceberg que les gustaría que revisáramos en este canal y por lo pronto de mi parte esto es todo nos vemos la siguiente semana con un nuevo video hasta la próxima y chau chau